Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Acabo de reunir absolutamente toda la Maximo Squad Para hacer un video que se sale absolutamente fuera de lo común Y es que desde hace varios meses llevan circulando videos en internet De que puedes alquilar a un payaso en la Deep Web Hola Bro yo tengo mucha miedo Yo es que la verdad que no jugaría con estas cosas porque se pueden ir de madre Ahorita podría ser muy peligroso Creo que puede ser un video muy impactante Yo se lo digo que esto va a salir muy mal Esto siempre acaba mal Yo no se que es un payaso No se que es un payaso No se que es un payaso tío Lo que ponían ahí en las fiestas o cumpleaños de niños pequeños Un tío que tiene una nariz roja, la cara pintada de blanco Que lleva globos Va con globos saltando Y pelucas y demás Y muchas cosas de McDonald's y todo Yo había entendido que eso era un payo Da igual, os explico Y es que la cosa es que hemos encontrado una página en la Deep Web Que es básicamente lo que no se ve de internet Es decir, la parte peligrosa del internet Donde pues hay un montonazo de cosas de contra O sea, básicamente cosas muy ilegales Que no os recomiendo entrar Pero básicamente es una cosa muy peligrosa Y hemos encontrado básicamente una página de payasosmalos.onion Donde se pueden alquilar payasos para que vengan directamente a tu casa Olvídate de lo que estás diciendo Así que muchos youtubers lo han probado Sobre todo en Latinoamérica Que he visto a muchísima gente probándolo Y que de verdad viene un payaso a casa Por lo cual nosotros no vamos a ser menos Y vamos a ver qué es lo que pasa Pero ya os digo yo que puede ser muy peligroso Y esta noche no puede marcar nuestra vida A lo mejor esto es un asesino o suelo o algo O sea, esto es vida o muerte O le das o nada O sea, yo... Yo entiendo muy bien O sea, no lo entiendo muy bien No, pero estás contratando un payaso para que venga aquí Sí, y además los payasos, por ejemplo, tienen nombres Iron, Descripción Entra sin avisar a tu casa Puede poseer a los animales Inmune a la muerte ¡Ja! Espera, o sea, hermano ¿Será quien inmune a la muerte? Y tiene cuatro estrellas de valoración Y aquí hay cuatro payasos más Que ahora mismo están disponibles Chicos, ¿quién vota por hacer este vídeo? No, ¿cómo vas a coger un payaso de estos? ¡Salta! Que harta, que estás muy mal, ¿qué no? Pensándolo bien, en verdad Tenemos tiempo de abortar Si es para hacer el vídeo Divertido será, la verdad Yo voto que sí, si es para enseñar a la gente Vale, venga Somos actualmente siete Que levanten la mano los que están en contra de hacer esto ¿Qué estáis, la mano que haces, tío? Ha dicho que tengo un tío y no conocéis de nada en casa ¿Y para qué? Y ahora para ir con Max va a pensar en contra de hacer esto Y ahora podemos robar y puede estar guapo, tío A lo mejor viene aquí a... Y encima le va a hacer el daño Max también Que venía así de los animales ¿Quién está a favor de hacer este vídeo? Yo Yo ahora he crecido, no, bien, sí Ari, es tu voto Somos tres contra tres Ari, no Ari, bien seguro Ari, no Bien hecho por Max, Ari Pero es que nos puede pasar algo Lo sé Bueno, ya que la gente quiere ver este vídeo Y seguramente se haya suscrito y darle like, pues... Bien Bueno, pues si no queréis Pues sí, pues me voy Vale, 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 chicos, ya está, ya está, ya está, ya está Calma, 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 ya está Calmaros, calmaros Vamos a leer absolutamente todos los payasos Y vamos a ver el que nos convence El segundo payado es Morik y Rulu Ay, mira, son dos Tenemos dos payasos Pero aquí en la valoración son dos estrellas Odian a los niños Desprenden mal olor Y antiguos rañadores Utilizan hachas Ah, muy bien Imagínate un tío con una hacha aquí a casa Te corta el pastel con el hacha Te corta el pastel con el hacha Y utiliza una motosierra Imagínate que es tu cumpleaños Te cortan el pastel con una motosierra ¿Cómo va a cortar con pastel? Vale, chicos, estamos entre estos dos Entre Zapsi y Chop Vamos a hacer una votación otra vez en este vídeo Vosotros también poned en los comentarios a cuál votaríais Yo voto a Zapsi La verdad que las dos son buenas opciones Pero a mí me gusta más Chop A mí lo siento, pero es que el Chop este ataca por la espalda Y a mí la espalda es lo que me da más miedo Así que yo voto a Zapsi Mi turno Personalmente yo voto por Chop Porque me da muchísimo más miedo Yo lo siento mucho, pero voto a Chop Porque me da más miedo Y luego decía que no quería hacerlo Y encima voto al que le da más miedo Ya, pero me da por más miedo Yo voy a votar a Zapsi Porque tiene cara de loco Y la verdad que a mí no me da miedo Flanela, es tu turno De decidir absolutamente todo Pues yo personalmente me voy a quedar con Chop ¿Qué haces? ¿Qué va con motos? ¿Qué va con motos? Ya que por lo menos me van a matar los dos Pues por lo menos cojo de mis colegas Bueno, pues chicos Voy a darle a comprar a Chop Y vamos a ver qué es lo que pasa Y acabo de pagar, chicos Y encima ha costado caro Llegan en 45 minutos Nada, chicos Vale, y cuando llegue, ¿qué va a hacer? ¿Por la cara? ¿Qué va a hacer lo que pone ahí? No lo sé, Fran, no tengo ni idea de qué va a hacer Yo qué sé, estamos haciendo un experimento A ver si qué es lo que pasa Por lo cual yo os diría de simplemente Pues ponernos aquí a esperar y ya está A lo mejor están estafados Pues ojalá, ojalá Ojalá, bro, ojalá Vamos a tranquilizarnos y simplemente vamos a esperar Son las 0, 0, 0, 0 Así que hasta la 1 de la mañana Pues tenemos un ratillo bastante largo Ya, de verdad ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Es que ahí llega el payaso Ahí es la pela Está uno durmiendo ahí El otro con el móvil ¿No ha pasado media hora? ¿Lo has esperado? Sí, media hora ¿Sabes lo que va a pasar? ¿Sabes lo que va a pasar? Que voy a coger y me voy a ir Porque yo pasaré Tengo cabeza Que hay niñas pequeñas Hay un perro Tengo cabeza Es lo que tengo Cagón, cagón Ya me llamaré Ya me has tirado la boca Tío Ya me has tirado la boca Tío ¿Qué? ¿Habéis escuchado eso? Sí, sí, sí Acabamos de tocar el timbre Acabamos de tocar el timbre Son exactamente las 0, 54 de la mañana, chicos Bueno, pues no puede que no Sí, pues vamos a ver si realmente es cualquiera o no es cualquiera, ¿eh? Porque... Bueno, yo creo que a estas horas no viene, ¿eh? No, la verdad es que no No, no, yo creo que chicos ¿Puedes acercarte o no es, eh? Vale, puede ser cualquiera, ¿eh? Ahora, ¿estás seguro que quieres hacer esto? Pues un poco, sí Vale De momento no estoy viendo nada, ¿eh? Hola, hola, ¿hay alguien? Vale, real que hay un maldito payaso Real que hay un maldito payaso ahí Real que hay un maldito payaso ahí Real que hay un maldito payaso ahí Hay un maldito payaso Es muy bonito, ¿no es, eh, el payaso? Llama a la policía, llama a la policía Llama a la policía Sí, va, ¿y quién es? Yo me pensé que era de broma, tío Sí, ¿y qué vamos a decir a la policía? No, no, pero que también lo hemos hecho más Escúchame, que vamos a decir a la policía Que hemos comprado payaso en la droga Sí, que hemos visto el anuncio Y que hemos caído, tío, ¿qué sí? Mucho miedo ¿Qué hacemos? ¿Le abrimos la puerta? No, 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 no Sí, ábrele, ábrele ¡Mira, mira, que está entrando! ¡No, no, no, no! ¡Ha desaparecido! ¡Ha desaparecido! ¡Le he visto entrando a la puerta! Vale, vale, hay que hacer algo, hay que hacer algo ¡Esta entrando! ¡Vamos a darnos la bienvenida, ¿no? Chicos, ¿quién va a salir conmigo? Yo es que soy un mutil a la misma, tío No tengo el tobillo rentado Yo salgo contigo Vale, ¿vamos? ¿Saremos? ¿Vamos? ¿Saremos? ¿Y yo con quién me quedo? El Carmen no está entendiendo nada Venimos con los dos chicas Pero el Naga se queda solo Y el Naga ya se queda solo Pero vamos a saludarles Seguro que los dicen Hola, yo también Hola, yo también Hola, yo también Espera, ojo El Naga lo siento, pero Yo no me quedo aquí, ¿vale? Pues o vienes o te quedas O sea, tienes dos opciones Es que no Vale, vale Que no, que me da pena Que si le pasa algo a alguien ¿Qué le va a pasar? Va Vale, chicos Ahora necesitamos máximo silencio, ¿eh? Máximo silencio absolutamente todos, ¿eh, chicos? O sea, porque O sea, se supone que hay un maldito caídos aquí, ¿eh? Es que no veo nada, ¿eh? Es que mira, aquí no veo nada, ¿eh? Es que no vemos nada, ¿eh? ¿Dónde está Max? ¿Dónde? Sí, 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 ahí Está aquí está abajo Mira, mira Está vigilando Tiene miedo ¡Eh, viene Naga! ¡Viene Naga! ¡Viene Naga! ¡Viene Naga, cojeando! ¿Qué haces? Tengo miedo, tío Te lo has encontrado No, tío, pero me da miedo, tío No me quiero quedar solo Vale, mirar a Max Está como, como alterado En plan, está aquí como de... Está de vigil... De ponernos a mirar a Max Max está bien No, está de vigilancia Max Tengo muchísima curiosidad Si está el payaso de verdad aquí o no De verdad, Max Hemos cuento para absolutamente todo esto No olvides suscribiros y darle un pedazo a like Porque investigaremos absolutamente cualquier cosa sobre este payaso Escucha, ¿has visto? Lo que hay que buscar es si está el tío por aquí, el payaso Que tenemos a dos niñas A nuestra responsabilidad Y ese pavo puede ser un psicópata, un asesino ¿Eh? ¿Dónde está harta? Vale Voy por aquí, voy por aquí No, 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 no No me da gracia ahora Por ahí, por ahí No, no, no Sigamos, sigamos, sigamos Vale Vale, chicos Chicos, mira Está ahí el barquito payaso Está ahí el barquito payaso Para, para, para Punta, punta, punta Que se ha ido para abajo A ver, a ver, a ver Yo creo que deben bajar ellas, ¿eh? Pero no me cojas que eres tonto Baja tú, baja tú A ver, a ver A ver, a ver Vual ¿Harta? Ya está dando vueltas Está dando vueltas Vale, yo me iría de bajar Pero todos juntos Estoy ahora mismo en caja Mirar, Max acaba de bajar Super corriendo ¿Qué está haciendo vos este payaso? Vale, bajamos todos juntos Con cuidado Yo, yo, yo Estoy bailando, te lo juro Con mucho Vale, vosotras tranquila Tranquila Tienes ¿Qué? 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 Vale Vale, escuchadme ¿Qué? ¿Qué? Es que, no sé No he visto un payaso ¿Vos ves tú? Vale, escuchadme una cosa Vamos a hacer un plan Vamos a espiar al payaso Para... Inácar Inácar Hola ¿Quién eres? Chicos, está aquí Está aquí Está ahí Ven, venid Vaya, bonita casa, eh, tenéis un perro muy bonito Deja más Hola, se está llevando más No metes cosas, eh Esto es una maravilla, esto es una maravilla He visto que tenéis un sótano muy bonito en esta casa Pero si nunca hemos entrado al sótano ¿Vos has entrado al sótano? Puede ser yo un poco Algo que hubiera Voy a ir a poner un regalo para las dos niñas Quedalos aquí detrás Eh, tú, tú, tú ¿Dónde se va a meter? Se acaba de meter en el sótano ¿Ha estado a esto de pillarme? ¿Hay sótano? Pues sí, hay sótano en esta casa Yo qué sé Vamos todos Que nos quedamos solos Que nos quedamos solos Pues bien, también, vamos a calvo Mantenemos el silencio Mantenemos el silencio Esto es una pirada muy gorda, eh Esto es una locura muy gorda, eh Esto es una locura muy gorda Esto es una locura muy gorda Esto es una locura muy gorda Tranquilo Se está moviendo esto Se está moviendo esto Se abre la maldita puerta Se abre la maldita puerta Va a correr conmigo y pasa algo Esto es una auténtica pirada O sea, esto es una auténtica pirada Tenemos un payaso en el sótano de nuestra casa Que ni siquiera, nunca en la vida Nosotros hemos podido entrar dentro Y está el tío dentro del maldito sótano Aunque ni siquiera nosotros hemos podido entrar Se acaba de apagar la luz de la vecina Ya empezamos con las cosas raras Venga, vamos para adentro Yo me he quedado aquí arriba Porque literalmente no puedo hacer nada Tengo el pie fatal No puedo casi caminar Pero bueno, me he venido aquí Pero al menos tengo vista absolutamente todo Y si viene el payaso Pues puedo verlo antes que ellos La verdad que me da mucho miedo Porque estoy totalmente solo Y soy una persona que soy bastante miedoso Encima es que no puedo defenderlo Porque literalmente tengo fatal el tobillo De verdad Chicos, chicos ¿Qué habéis visto? Hemos visto al payaso flipas, eh ¿Qué habéis visto? Si estábamos ahí abajo ¿Está dentro de casa? Sí, sí, ha entrado de hecho Ha entrado absurdo Vale, pues cerrarlo todo Cerrarlo todo Yo que sé hacer algo, tío Esconder a Ari, Abril Que no les haga nada, tío Que se pago está loco Miedo de que me encuentren algo Abril, Ari, esconderos en la cocina Y Calvo, Franera Vincenar una puerta y harta otra Ya está Chicos, chicos Ahora bajaré Ahora, chicos, calma Si aquí la cosa es que como nos separemos Ahí sí que estamos ¿Qué es ese ruido? ¡CALVO! ¡Está ahí! ¡Está tuyo! ¡Está tuyo! ¡Está tuyo! ¡Atrás! ¡Dentrás tuya! ¡Dentrás tuya! ¿Lo que hago, tío? ¿Está detrás? ¡Atacar! ¡Atacar! ¡Vamos a poner! Hay que ayudar a Anka Vale, a ayudarme Por favor A ver, aष, adırme ¡Tú! ¡Está ahí el payaso! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Cállate tú! ¡Ah! 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 Pero ¿qué es lo que tienes de nosotros? ¡OLA! ¡Cállate! ¡Para! ¡Para! ¡Callaos! ¡Este es el lugar! ¿El qué? ¡Este es los dos niños! ¡¡A HACARREO! ¡Cómate! ¡Para! ¡Los vemos! ¡Para, para, suba! ¡Déjale a quien me dice! ¡Para, para! Que lo va a tirar de verdad. Vamos a morir, hay que ir por ahí. ¡Aaah! ¡Yo le muero! ¡Apureon, apureon! ¡Vamooos! ¡A por él, a por él! ¡Corre, corre, corre! ¡Aquí no se que nos piden! ¡Vamos y apoyamos! ¡Lo apoyamos! ¡Cállate! 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 ¡Súper! ¡Lleva atrás! ¡Lleva atrás! ¡Lleva atrás! ¡Lleva atrás! ¡Cállate! ¡Llácar! ¡Bro! ¡Bro! ¡Llácar! ¡Silencio! ¡Llácar! ¿Estás bien? ¿Dónde está? ¿Estás bien? Vale, vale, vale ¿Dónde está? Vale No, mira ahí ¡Maldito payaso! ¡Maldito payaso! Vale, chicos, chicos, calma, calma Por favor, ¿podemos hablar? ¡Hasta, harta, harta! ¡Tengo cuidado, bro! ¡Alco! Vale, escúchame Hay que levantarse en acá ¿Qué quieres que escuche? Es un payaso Escúchame Somos muchos contra ti solo ¿Pienso que yo tengo miedo de vosotros? No te pido 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 Por supuesto que las tienes ¡Tá, tá, tá, tá! No escuchas o no, payaso No lo tengo Nosotros te hemos contratado a ti Te hemos pagado tu dinero, vete ya, si lo único que quieres es el dinero Yo tengo que hacer mi trabajo, el trabajo de Chop Pues ya te hemos pagado por el trabajo de Chop Ahora te suena De irte Te pagamos más si quieres ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Me gusta un montón esta casa Que nos quiera vosotros, que nos quiera vosotros Lo más me gusta es vuestro sótano Muchas cosas por descubrir Ya está, ya está, nosotros te hemos pagado por tu trabajo, así que ahora vete Has tirado a nuestro amigo del segundo piso, esto no es trabajar Te parece poco Cuidado no coges el globo, no coges el globo animal No No, no ¿Quién me acabáis de tirar? No te lo he tirado a ti ¿Quién me acabáis de tirar? Vale, vale, calma ¡Te acabáis de tirar! Calma, calma ¡Tire la sucia! Calma, 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 naca Cuidado Cuidado Me duele mucho la espalda Me duele mucho la espalda, por favor Voy a acabar con cada uno de vosotros No vas a poder Uno De momento ya ha caído uno Pero es que el siguiente O la siguiente Me va a pasar peor Se va Se va No No Acaba de tirar el sótano Ya está ¿Tú estás bien? ¿Qué te pasa? Vamos a acabar el video justamente por aquí Tenemos al maldito Chop, al payaso de la deep web Encerrada en el sótano Quizás haya sido el peor error de mi vida Meternos en esa maldita página Y hacer lo que hemos hecho Vamos a llevar a Anaka al hospital Yo soy Harta, darle un pedazo de like Si queréis que bajemos al sótano a ver qué es lo que ha pasado Con Chop, el payaso, suscribiros al canal Yo soy Harta y como siempre digo Vive al máximo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!